San Marcos Todos los acontecimientos de esta hermosa ciudad ¿Desde quién será la reina electa de las fiestas patronales Hasta su grandioso tope? ¿Cuáles son sus comidas? ¿Qué nos tiene preparados San Marcos? En fin, todo Todo acerca de sus festividades religiosas En las cuales se celebra a su santo patrono San Marcos Música TVLI Como siempre mostrándote nuestra cultura, tradición, gastronomía, deportes y mucho más Les saluda Cristian Navarrete Música Música Música